Señor y le he puesto como tema a este mujeres importantes gloria al Señor cuántos creemos que nosotros somos importantes delante de Dios a veces muchas de las veces hermano no nos sintemos importantes por algo que nos pasa en esta tierra dice a nuestro hermano en su predicación a veces queremos que Dios nos conteste oramos poco y queremos que Dios luego nos conteste mire que hay varones de Dios profetas de Dios este muchos varones que le sirvieron al Señor que tuvieron que hacer más de una oración para que el Señor les contestara gloria al Señor para que el Señor supliera su necesidad por eso nosotros estemos como estemos gloria al Señor decía nuestro hermano Eduardo que este amigo de Jesús hermano dijo no había muerto porque para muerte dijo sino para que él resucitara gloria al Señor para la gloria de Dios para que se manifestase en él gloria al Señor por eso es que a veces gloria al Señor miramos a aquel también hermano que tenía 38 años junto al estanque de bestelda como tanto año hermano allí esperando que alguien lo arrojara a ese estanque para que el ángel bajara y y le revolcara el agua y el primero que descendía era sano gloria al Señor yo no sé si todo ese tiempo no dice la biblia si estaba allí pero dice que él tenía mucho tiempo 38 años paralítico gloria al Señor cuántas veces nosotros también estábamos paralíticos en otro tiempo muchos de nosotros pero ahora el Señor nos ha hecho andar gloria al Señor en su camino gloria al Señor y cuando hablo de andar no hablo de andar físicamente hablo de andar espiritualmente aleluya bendito sea el nombre de nuestro Dios por eso para honra y gloria suya nos ha criado hermano gloria al Señor siente te hermana siente te hermano importante delante de Dios porque cada cosa que a nosotros nos sucede hermano seamos importante gloria al Señor por eso es que a veces nos enfermamos cuántas veces no estamos enfermos gloria a Dios y le clamamos al Señor y quizá miramos sentemos que no nos escucha si nos escucha pero él tiene su tiempo gloria a Dios si nos oye pero él tiene su tiempo cuando es cuando vamos a ser sanos para testimonio de su honra y su gloria porque toda la honra es para él gloria al Señor por eso gloria al Señor que hemos estado gloria al Señor bajo esa gloria poderosa porque somos importantes delante de Dios así es que hermana dile a tu vecina hermano hermana soy importante delante de Dios gloria al Señor aunque pase lo que pase gloria al Señor somos importantes delante de nuestro Dios gracias Señor a veces miramos que este profeta gloria al Señor este profeta gloria a Dios era poderoso gloria al Señor y cuando este profeta inició gloria al Señor cuando iba a iniciar solamente le dijo el profeta Elías que era mayor que él y primero que ni él él fue el que lo llamó él fue el que lo llamó le dijo que quieres que haga cuando yo me vaya y que le pidió el liceo gloria al Señor que le diera una porción de su poder una doble porción de su poder y fíjese y le dijo el profeta Elías dura cosas pedido difícil cosa dice en otra biblia dando otra palabra difícil cosas has pedido pero si me vieres cuando yo me fuera se te será hecho se te será concedido bendito tu nombre gloria al Señor miramos que todo gloria al Señor es para su honra por eso debemos de sentirnos importantes gloria a Dios aleluya gloria al Señor también gloria al Señor miramos gloria al Señor que que Dios gloria al Señor este este mismo profeta hizo un milagro grande en aquel general del ejército de Siria llamado Namán gloria al Señor cuántas veces le dijo que se zambullera en el Jordán siete veces gloria al Señor fíjese cómo concuerda gloria al Señor con esta escritura pues también este niño gloria al Señor que le nació a esta mujer que su marido ya era viejo ella no podía tener hijos no tenía y por eso le hizo ese milagro gloria al Señor también fíjese que se le murió este niño también y sabe cuántas veces destornudó ese niño antes de que gloria al Señor volviera otra vez en sí como dice la palabra siete veces también destornudó este niño y no y no fue sano no fue no fue despierto porque oró el liceo y anduvo orando allí por él sino dice que cuando oró la primera vez dice él se paseaba de un lado al otro de la casa y dice que después que él volvió a orar este niño fue resucitado gloria al Señor y mandó llamar a su queado dice para que le dijera trae esta tsunami y entregale a su hijo usted cree que no sea un propósito de Dios cuando nos pasa algo es por un propósito gloria a Dios pero por eso tenemos que sentirnos importantes gloria al Señor quiero leer una escritura que se encuentra aquí en segunda de reyes 435 al 36 dice la palabra del Señor así y volviendo soy llegó y se paseó por la casa y a una y otra parte y después subió y se tendió sobre nuevamente en el niño entonces siete veces abrió sus ojos gloria al Señor entonces llamó y le dijo llama a esta tsunami y él la llamó y estando ella le dijo toma tu hijo gloria al Señor y así que ella tomó su lecho y a sus pies y inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió gloria al Señor así tomó gloria al Señor fíjese siete veces abrió sus ojos gloria al Señor yo no sé por qué gloria al Señor yo no sé por qué gloria al Señor yo tengo tres biblias y tengo una biblia de estudio y dice y allí es donde estaba estudiando esta escritura y dice que siete veces destornudó el niño fíjese siete veces así es que gloria al Señor y aquí dice siete veces abrió sus ojos gloria a Dios pero qué precioso verdad que Dios Dios este gloria al Señor es ese número gloria al Señor poderosamente así nos quiere usar a cada uno de nosotros porque a veces a veces no nos sintemos importantes delante de Dios hermano por algo que nos pasa quizá por X cosa una enfermedad un desprecio que nos hicieron en el tiempo en el tiempo antiguo cuando vivimos en este mundo sin Dios y sin esperanza algo que nos sucedió cuando éramos niños por muchas cosas pero sabía que para Dios no hay excusa por qué tantas cosas que nos pasaron a nosotros mire le voy a decir algo que usted no sabe porque nunca lo he contado aquí gloria al Señor pero yo siendo un joven muy joven todavía yo creo tenía unos 17 17 18 años y este unas personas nos iban a tirar balazos a mí a un pariente mío en este fuera de la casa en un camino que íbamos hacia un pueblo hacia un municipio y allí gloria al Señor fíjese que también el Señor usó una mujer para que no sucediera nada allí unos hombres nos tenían encañonados desde un muro alto casi dos metros de altura y doble era de pura piedra y el pariente con que yo andaba pues traía una pistolilla pero una 22 era lo que cargaba y y este dijo pues nosotros cuando le damos yo no traía nada nomás él y yo lo llevaba en una parrilla de una bicicleta y y luego dijo pues cuando le damos a estos dijo yo traigo pistola pero pues dijo tan bien escondido nomás sacan la pura cabeza y las manos allí para para tirarme y y y este fíjese que tan Dios cómo es tan poderoso el Señor cuando cuando lo tenían nos tenían encañonados pues allí esos 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 dos hombres sucedió algo maravilloso para nosotros que salió una mujer de una casa que estaba allí luego al ladito y al lado derecho de nosotros íbamos pasando y y le gritó a esos hombres muchachos no se anden peleando aquí váyanse a pelear a otro lado y y este allí nosotros cuando salió esa mujer hermanos y respiramos fresco gloria al Señor porque ellos eran dos contra nosotros y mi pariente sólo traía un arma pero pequeña y y ellos estaban escondidos pero luego salió otra otra mujer que estaba en un puente también allí se bajó hasta un puente y se bajó andando con ella de esos de esos hombres y le gritaba cosas a mi pariente también y luego me dijo mi pariente sabes que dijo yo no le pensaba tirar a ellos porque yo no le iba a dar a ellos dijo yo le iba a tirar a la mujer que estaba haciéndome blanco y era su esposa de uno de esos hombres tremendos entonces yo me quedé pensando cuando nada sucedió hermanos le dije al Señor gracias oh Dios porque yo yo sabía que había un Dios mas yo no le conocía pero yo si le di gracias a Dios por eso porque Dios ya tenía gloria al Señor yo era importante delante de Dios por eso es que me libró de tantas cosas gloria al Señor tantos accidentes gloria al Señor que aún no sigue librando el Señor hasta hoy día gloria al Señor por eso Dios siempre quiere gloria al Señor que nosotros que nosotros sigamos gloria al Señor gloria al Señor en su camino gloria al Señor quiero leer una escritura más que se encuentra aquí en segunda de reyes 13 21 gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios que bonito es ser importante delante de Dios dice la palabra del Señor en segunda de reyes 13 21 gloria al Señor gloria al Señor y aconteció que al sepultar voy a hablarle de otro milagro que sucedió un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron dice el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies fíjese nomás que tremendo que tremendo suceso gloria al Señor también sucedió en esta escritura hermano gloria al Señor así es que si nosotros somos santos somos importantes delante de Dios aún de muertos el Señor sigue haciendo milagros gloria a Dios por eso no te preocupes hermana hermano si un día te mueres o nos moremos sabemos que somos importantes delante del Señor nunca hay que sentirnos inferiores a otro gloria al Señor nunca hay hay que sentirnos inferiores o menos que otro porque así sea los años que tengamos gloria al Señor sirviéndole al Señor ya se fue nuestra hermana Rosa que es la más niña que tenemos aquí y yo pues quería decirle que es importante y de todo se lo voy a decir que nuestra hermana Rosa es importante y miramos como Dios le está supliendo sus necesidades porque nuestro nuestro líder nuestro nuestro líder nuestro varón de Dios nuestro hermano pastor ya le había anunciado eso hermano qué bonito es tomar importancia cuando un varón nos dice cosas gloria al Señor a veces más bien le creemos a veces a a noticias a otras cosas pero no hay nada más no hay nada más importante hermano que creerle a la santa palabra de Dios porque ella nunca nos va a mentir nunca nos va a dejar en vergüenza la palabra de Dios es viva y eficaz dice su palabra es más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el arma y aún desierne los pensamientos del corazón oh bendito sea su nombre gracias Señor gracias Padre porque nos sintemos importantes delante de Ti oh Dios gracias Padre todo poderoso oh cuán importante Señor Jesucristo que nos hayas llamado Señor que hayas hecho ese milagro en nosotros que nos has dado revelación de tu palabra para compartirla con lo demás gracias Señor no hay que sentirnos intimidados hermano delante del que sea este recordamos también que su santa palabra del Señor nos enseña el apóstol Pablo decía él decía él ya que con los que no saben me hago con los que no saben pero con los que sabían se ponía a su mismo nivel porque era el hombre que estudió también gloria al Señor que bonito es nosotros gloria al Señor acomodarnos a las almas gloria al Señor para todos aquellos hermanos no le hace que no sepan leer que sean tartamudos como nosotros dice el hermano Eri porque yo también vengo de una familia tartamuda hermano yo tengo un primo hermano que tartamudea más que ni yo y se llama y se llama también Heriberto gloria al Señor se llama Heriberto también por allá vive en México en la ciudad de Morelia Michoacán México gloria al Señor y hermano y por eso el Señor nos llamó ¿sabe por qué? porque nos tomó nos hizo importante gloria al Señor dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió y luego por si por si dice bueno pues no existía luego puso esa palabra dice desde el vientre de tu madre te ha escogido para honra y gloria mía aleluya desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido nuestro Dios que precioso es nuestro Dios hermano gloria al Señor gloria al Señor recordamos gloria al Señor que también este 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 general del ejército gloria al Señor fíjese lo que él lo que él este hizo cuando cuando el profeta le dijo a su criado que fuera y le dijera que se zambullera siete veces en el Jordán y sería limpio su carne quedaría como la de un niño este general en vez de dijo oh pues voy ahorita corriendo gozoso porque voy a ser sano no hermano lo que hizo que se enojó y dice todo lo contrario de la felicidad o el gozo que sentía pero su criado de este de esta gloria al Señor de este este damán este general hermano sirio le dijo mi Señor pero si el varón de Dios te ha te ha mandado que te zambulla siete veces allá que te cuesta con hacerlo ve y hazlo y y sabe que este criado presenció ese gran milagro allí él miró hermano cuando este varón se estaba zambullendo y estaba contando hasta las las veces que se zambullía la séptima vez hermano salió limpio de su lepra porque estaba en todo su cuerpo lleno de lepra que importante gloria al Señor cuando nosotros le pidemos a Dios gloria a Dios que nos limpie de toda contaminación nos limpie de todo gloria al Señor porque ya el Señor nos limpió hermano gloria al Señor él ya pagó el precio en esa cruz del Calvario él pagó el precio hermano y precio muy carísimo dice su palabra que fue fuimos comprados a precio de sangre muy caro gloria al Señor por eso dice y dejó también el contexto que dice que un alma que se arrepiente ese es el contexto gloria al Señor vale más que todo el oro del mundo porque porque fuimos a precio de sangre gloria al Señor comprado gloria al Señor voy a pedir gloria al Señor que se ponga de pie gloria al Señor gloria al Señor voy a pasar este lugar a dirección del Espíritu Santo no quiero que se desvele mucho y aquí lo espero el domingo hermano sigan orando por nosotros su servidor y su familia gloria al Señor y vamos a orarlos unos por los otros que el Señor nos siga dando gloria al Señor para palabras para compartirla con ustedes el Señor me los bendiga nuestro hermano con ustedes gloria a Dios cada cada palabra hermano de Dios trae un mensaje a ser santos porque yo soy santo dice el Señor cuando tu vida es una vida limpia una vida santa apartada para un propósito es interesante hermano ver el resultado cuando Dios está contigo las cosas que suceden y eso es lo que Dios quiere morar Él en espíritu en ti en mí y eso nos hace santos la gente la gente a veces dice ¿a poco tú eres santo? si tú le permites al Espíritu Santo de Dios hacer morada en tu corazón tú eres santo porque te hace santo aquel que está contigo amén no porque tú alcances la santidad por ti mismo no el que llega a ti el que vive en ti entonces Él es el que hace las maravillas la resurrección del muchacho de esta mujer dice que Eliseo puso sus manos en las manos del muchacho pegó su nariz a la nariz de él pegó su boca a la boca de él los ojos a los ojos de él y clamó a Dios y el muchacho nada se levantó Eliseo y caminaba imagínese que le decía Eliseo al Señor padre esta mujer no pidió hijo ella estaba contenta sola abrí la boca y le dije que iba a tener un hijo y ya se le murió hora tan gustiada por eso ella le reclamó a él yo te dije que no tenía hijo y no estaba angustiada por eso me lo diste y ya se ya se se me fue hermano este hombre volvió a pegar las manos volvió otra vez a pegar los ojos la boca y empezó otra vez el muchacho abrió los ojos su cuerpo entró en calor alabado sea el nombre del Señor abrió los ojos y destornudó siete veces Eliseo le dice a Jesse Jesse trae la mamá y se lo entrega ahí está tu muchacho que felicidad de mujer no si ella se dio cuenta que su hijo estaba muerto y ahora se lo dan con vida wow que tremenda cosa sabe quien lo hace Jesús y él lo puede hacer otra vez y lo puede hacer otra vez si lo vuelve a hacer muchas veces porque no le pides a Dios hoy dile Señor yo abro mi corazón y tú eres el que me vas a hacer a mí santo santo yo abro mi corazón habita en mí por favor saca lo que lo malo que haya en mi corazón y yo quiero que mi corazón sea morada tuya en espíritu para yo alcanzar tu santidad para yo alcanzar a ser santo y la palabra dice ser santos porque yo soy santo amén entonces cuando tú llegas a la santidad es porque el espíritu santo de Dios habita en ti y eso es lo que Dios quiere hacer morada hacer habitación en tu corazón para que cuando tú vayas con un familiar cuando tú vayas con un amigo tú le hables del que va contigo del que va contigo el que cambia corazones el que cambia formas de vida de una vida miserable dolorosa angustiada a una vida de paz a una vida de bendición ¿quieres eso? ¿anhelas eso? anhelarlo todos los días hermano simplemente vamos a decirle al Señor ¿quieres venir? haz un esfuerzo si no te quieres hincar no lo hagas nomás ven levanta tu mano y dile Señor aquí está mi corazón hazlo tu morada hazlo tu habitación si hay algo que no está bien quítalo hazlo habitación tuya Señor ¿por qué no vienes? la Biblia dice cuando vayas a la casa del Señor procura acercarte acércate como miró Isaías miró la gloria de Dios Eri recitó el versículo Isaías Isaías ve la gloria de Dios sus faldas cubrían el templo su gloria y luego Isaías mira los escondrijos de su corazón mira lo impuro lo impuro que había en él y la pureza de Dios la santidad de Dios David dijo ¿quién soy yo? ¿quién es mi pueblo? para que te apiades de nosotros si somos malos ¿qué miras? ¿qué miras en nosotros de buenos Señor pero sabes Dios mira algo maravilloso en ti el deseo quiero traerte a la casa del alfarero para hacer una nueva vasija contigo una vasija para honra y gloria de nuestro Dios bendito sea su nombre glorioso Espíritu Santo de Dios cuando tu corazón es limpio hermano no puedes dejar no puedes apartarte de la presencia de Dios porque esa pureza esa limpieza va a más a más y a más bendito el nombre de Jesús ser santo es porque yo soy santo aleluya que su santidad de Él su pureza de Él nos limpia nos limpia quita lo propio y establece lo santo lo limpio lo puro bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús gracias Padre gracias Cordero precioso a tu nombre damos gloria Señor muchísimas gracias por tu deidad y grandeza Señor Dios todopoderoso creador de los cielos gracias Señor gracias Señor a tu nombre damos gloria reconocimiento que nada podemos hacer si no eres tu Padre en nuestras vidas Señor el hombre por sí solo la mujer por sí sola no puede alcanzar santidad ni pureza solo contigo Padre porque tú eres un Dios santo un Dios maravilloso un Dios que nos hace libres nos hace santos gracias Señor gracias gracias poderoso Rey honra damos a tu nombre precioso Señor digno de ser alabado y digno de ser glorificado Señor glorioso rey maravilloso gracias muchas gracias 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 por tu pueblo Señor bendito tu nombre gracias amado Dios este pueblo se va bendecido Señor bendecido Padre bendiga a Tatiana su familia los ayudes en esta situación difícil te doy gracias por todo Dios muchísimas gracias de aquí tu pueblo Señor nos vamos bendecidos a casa gracias bendito Dios te adoramos y adoramos Señor oh digno eres Señor digno eres Padre gracias soberano Señor gracias Señor amén gloria a Dios nos vamos a ir a casa bendecidos porque Dios nos ha bendecido que Dios nos vamos a ir a casa amén Gracias.